Hola, hola con todos y con todas los inscritos a la Ruta de las Iglesias. Hoy arranca oficialmente el entrenamiento oficial para la carrera nocturna más hermosa de toda Latinoamérica. Tenemos un plan de ocho semanas, detallado, día a día, con aproximadamente dos días de descanso por semana para que usted lo siga si es principiante, si es nivel intermedio, si es que no sabe cómo entrenar correctamente para la Ruta de las Iglesias, porque ojo, es una carrera diferente, es una carrera con cuestas en el Centro Histórico de Quito, el piso es un poco distinto a correr en el asfalto, al menos por los primeros cinco kilómetros, así que sí se necesita un entrenamiento especial. Y aquí estoy yo para mostrarles cómo llegar al tiempo esperado que usted tiene en la Ruta de las Iglesias, entrenando con ocho semanas de antelación. Tenemos dos meses para la carrera de la Ruta de las Iglesias, décimo séptima edición. Y el día de hoy arrancamos oficialmente la semana uno de entrenamiento con la mejor parte. Lunes, descanso. Señores y señoras, hoy es el día en el que usted encontrará la tabla de entrenamiento que para hacer en pantalla usted irá organizando su tiempo, por eso el día de hoy arrancamos con descanso. Todos los lunes descansaremos. ¿Cuál va a ser nuestro primer día de entrenamiento? El martes nueve de mayo, en el cual nosotros realizaremos tres kilómetros MAF. ¿Qué significa MAF? Básicamente usted va a poder trotar a un ritmo suave, a un porcentaje bajo, un 30, 40% de esfuerzo. Es un ritmo en el que usted tenga sus pulsaciones no muy altas. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer usted es tomar el número 180, restar 180 a su edad. Por ejemplo, en mi caso, yo restara 180 menos 26 años. El resultado, que va a ser 154, va a ser mi estado cardíaco, mi ritmo cardíaco al que yo tengo que mantener el máximo el momento de correr. Eso quiere decir que durante mis corridas, que dicen MAF al lado, mi ritmo cardíaco no debe sobrepasar 154. Para usted puede variar, usted puede ser más joven que yo, puede tener más años que yo, y así poco a poco se dará cuenta cuál es su ritmo MAF. El media martes empezaremos con tres kilómetros de ese ritmo. Es suave, que se sienta cómodo caminando. Día miércoles tenemos un segmento especial, que es el segmento de tonificación. Una cosa importante para todos los atletas, la tonificación es crucial para que así tenga buenos resultados, evite lesiones, y sobre todo, rinda los 10 kilómetros en un ritmo constante, sin quemarse, sin cansarse, haciéndolo todo a la perfección. Por eso, usted aquí, en la página de la Ruta de las Iglesias, encontrará un video de 20 ejercicios distintos de tonificación enfocados en atletas de atletismo, eso quiere decir piernas, abdomen, y un poquito de tren superior, para que así tenga, de esos 20 ejercicios que subiremos, usted simplemente escogerá 5. Escoge 5 de esos ejercicios, realiza los 5 ejercicios del número de repeticiones que le diga el video, y automáticamente termina el entrenamiento del día miércoles. Después vamos a pasar al día jueves, en el que usted trabajará 4 kilómetros MAF, alzaremos 1 kilómetro en comparación al día martes, y después pasaremos al viernes, en el que tenemos el primer entrenamiento especializado. 3 kilómetros de MAF para calentar, y una vez que lleguemos a esos 3 kilómetros, vamos a tener 4 aceleraciones, 4 piques de 20 segundos. ¿Qué es importante? Usted, una vez que culmine los 3 kilómetros MAF, va a echar un pique a su 90%, casi que a su límite de velocidad, por 20 segundos. Una vez que termine los 20 segundos, trotará nuevamente en MAF por 20 segundos más. Eso lo va a repetir 4 veces, y ahí termina su entrenamiento de día viernes. El sábado descansaremos, ya que el día domingo, 14 de mayo, día de la madre, usted podrá despertarse y decir, hoy tengo mi primera larga. Su primera larga consta de 5 kilómetros, a su 50-60% de esfuerzo. Eso quiere decir que no le va a dar al máximo, va a correr a un ritmo cómodo, pero al que ya se exija un poco más, un ritmo parecido al que quiera hacer usted en la ruta de las iglesias, a una velocidad a la que se sienta lo cómodo suficiente para culminar 10 kilómetros. Este domingo, usted empezará con 5, y ahí me cuenta cómo le va. Ese es el entrenamiento de la semana. Semana 1 son 8. Recuerde, cada vez falta menos para una carrera inolvidable, para una experiencia única, para la ruta de las iglesias 2023. Nos vemos la próxima semana para la semana 2. Espero que todos ya estén listos y listas para arrancar este entrenamiento, porque mañana martes es el primero de muchos que se vienen adelante a disfrutar, a entrenar y a correr la ruta de las iglesias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.